¿Como esta la carne mechada? Mechada Mechada Bien mechada Bien buena ¿Miguel también come? La partí como a mi pareja Porque no tenía Oye Miguel ¿Eso dice? Me regalo a mi mamá ¿Se puede comer a ella? Me dio un poco para el déxime de las cosas ¿Ya? Y yo si no Oye No, no ¿No se le he hecho? Pero es que te agradezco que Por si mi hermano está en medio Por si mi hermano está en medio Yo lo hago con punta paleta o con punta paleta No, si le he hecho No, si le he hecho ¡Hola, feo! ¡Hola, feo! ¿Con mujer y yo no? ¿Era punta paleta esa? ¿En serio? Tiene que ver acá en Chile Yo te la le digo ¡No! ¡Aaaaah! Me regaló mi mamá ¡No, feo! ¿Aaah? No, 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 no.